Yo creo que ya está, esto está grabando ya ¡Oh! ¡Nuripi! ¡Hola! ¡Qué risis! Ha llegado el día, ha llegado el momento Vamos a probar el café asiático ¡Estupendo! ¡Marichoso! ¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un extremeño ¡Es que me desforino! Y yo también Y ya está La subred de Mario ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Yo creo que estoy bien! ¡Uh! Aquí venimos con el pack del café asiático Café que íbamos a tomar un día Pero no pudimos porque nos estaban Bueno, tú estabas mala Yo me pillé la gripe Y yo estaba a punto de caer Muy mal, muy mal Malamente Bueno, así venga, vale Qué bien huele el limón que hemos traído ¿A que sí? Pero he puesto un poco en la mano y me huele tan mal a limón Bueno, el café asiático fue la carta La carta La caja Que me envió el suscriptor Majísimo Con su café Con dos vasos Las instrucciones Lecha condensada Brandy Y el otro que es Y licor 43 Y bomba Y esto ¿Cómo va por Epilipi? Veníamos hablando Porque hoy hemos ido a hacer fotos por ahí Y veníamos hablando Que realmente vocalizamos muy mal Muchas veces Y claro Hoy especialmente Además Sí Palabras como gasolinera Coca-Cola A mí me cuesta decir Coca-Cola muy rápidamente Tengo que pensarlo Cuando tengo que pedirme algo con Coca-Cola A mí penillanura cacereña Lo tengo que pensar Mira, venía con canela Pero nosotros hemos traído la canela, ¿no? Sí Hay marca Hacendado Hacendado Mira, aquí debajo hay algo Ah, los granos de café Porque hay que echarle granos de café Ah, y eso es una pegatina, ¿no? Es una pegatina con un vaso de café La puedo poner por ahí, pegada Como los estos, ¿no? Grupo de belleza Claro que así como enfoca Pero bueno, aunque el foco está, no está fijo No, tiene como forma de ser transparente Leche condensada Brandy Licor 43 El que tomábamos en la adolescencia Sí, claro que sí Vasos Los vasos también venían en la caja, ¿eh? Pues estos vasos es para tomar un té o helado en verano Un vaso de café ¿Qué queréis tomáis? Un helado Ah, tomar té, ah, también he entendido té o helado o algo así Mira, le echáis aquí café y helado de vainilla Ah, qué cosa más rica Porque no echa verano y hacemos eso, por favor Otro día hacemos eso Vale, venga Aquí nos vienen las instrucciones de cómo hay que preparar el café asiático Ay, mira, viene aquí uno... Un asiático, parece que está enfadado Está enfadado Y viene toda la receta perfecta Café asiático Como el IKEA La receta está en la copa Claro, porque es que tiene diferentes marcas Entonces hay que ir rellenando Bueno, pues venga, vamos a ir haciéndolo Primero hay que servir la leche condensada Lo dice aquí Paso uno Servir la leche condensada Uy, como tengo la barriga Me está sonando Uy Te vas a ver cuando le metas ahí brandy y licor 43 Y hay que llenarlo hasta la marca Esto está abierto Ah, no, mira Viene aquí con el sellito de seguridad Esto es como pasta de dientes Y luego te vas a... Sí, y luego de la nariz Ahí va Chacho, pues te vas a quedar casi sin leche condensada Hasta ahí Bueno, esto es hipnótico No, pues sobrá Añadir brandy hasta la línea de puntos Aquí lo pone Como recorta por la línea de puntos Pues aquí he hecho brandy y está en línea de puntos Este es el brandy Madre mía Hoy nos vamos a vocalizar Va a tener que subtitular el vídeo Ya, ¿no? Uff Uff Esto tira para atrás Uff Paso número 3 Añadir licor 43 hasta la parte superior de las lanzas Aquí está basado número 3 Y qué cuellino tiene, ¿eh? Como una jirafa Hoy me lo abre Oh, sí, pues gana Que como lo pretendas Verá, pues Lo va a hacer como una ampolla No, esto no funciona No tienes una tijerita que no corte mucho Que le... Esa del chinorri Rópele los cachitos esos Bricomanía Briconuripi Y he hecho algo Has hecho ruido Es súper raro Esto se debería... Ahora, ahora No Ah, mira, mira, mira Uy, uy, uy Esto, uy, tiene aquí Ha caído una cosa rara Hay como... Tiene polvillo por ahí Ah, es que se habrá quedado pegado a lo mejor Ahí, buena infancia total Se me cae el polvillo ahí Buena infancia No, infancia Bueno, infancia de adolescencia A ver Añadir café casi hasta la parte superior de la copa Aquí está, paso número 4 Y el café lo hemos hecho Que es el que viene en la caja Y tenemos aquí La super cafetera Sí, que está hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba, sí Espérate, que tengo aquí un montón de servilletas Aquí esta vez estaba escurriendo Están todas las servilletas aquí manchadas A ver, ¿podemos enseñar así un poco? Está recién hechito ¡Oh! ¡Oh! Cuidado No, no, no Sujeto yo y abro ¿Por qué canto? ¿Para qué es clásico? No sé Venga, vamos a rellenar Te veo que te vas a quemar los deditos porque el café está bien Mira Ahí va Ahí va, qué chorrazo Añadir canela, corteza de limón y dos granos de café Uy, lo que pasa es que esto habrá que menear Esto no se menea Esto sí se menea, sí Sí, se tiene que menear porque aquí está mezcladito, ¿eh? ¿Lo meneamos antes o lo meneamos después? No, lo meneamos antes porque... Pues tenemos cuchara Lo estamos haciendo lo mejor más Porque luego esto tiene que quedar tipo tal que... Bueno, tal que así no queda, pero bueno Esto lo vamos a mezclar porque esto mezcladito está mejor Sí, sí Así queda, ya todo mezcladito, ¿ves? Sí La leche condensada está ahí A la leche cada vez menos eso yo lo he mezclado mucho mejor que todo Uy, bueno, pues que tú eres un más pro Más pro Y ahora le vamos a echar la canelita Muy bonito Ah No vamos a hacer el resto de la canela, ¿no? Que luego se nos mete por los pulmones y nos ahogamos para aquí ¡Que nos vamos a ahogar! Y ahora hay que echar un tocino de limón Que hemos partido para ahí una cortesina de un limón Y los dos granitos de café Limón Toma, tus dos granos Una y dos Aquí mezclamos todo porque nos gusta Uy, es que loberto, ¿no? Loberto ¡Loberto! Claro, que es asiático Aquí está nuestro café asiático to mezcladito Los micrófonos Vamos a probarlo Un sorbito Sorbito asiático ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Una Espérate que tengo aquí el trozo de limón Verás Sí, te imaginas Y no Sí, o si no va a ser un grano de café Es que aquí hay tres elementos flotantes Sí, pero mira, a mí los míos están aquí en este aladito ¡Ay, qué suerte! ¿Y yo por qué los tengo así? ¿Esto qué es el futuro o algo? ¿Te imaginas? Salud, mortal Una, dos, tres Está fuerte, está fuerte Está fuerte, ¿eh? ¡Pero está muy rico! ¡Oh, pero está bueno, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Hostia, hostia! ¡Qué contraste! ¡Hostia, hostia! Otra vez que está muy fuerte, pero está muy rico, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Uy! Además calentito te baja ¡Uy! ¡Uy! ¡Caliente, caliente! ¡Ey! ¡Caliente, caliente! ¡Oh! ¡Oh! Mira, yo creo que esto nos lo vamos a volver a hacer para las fiestas o algo, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo se nota el limón? ¡Hostia! Ahí quedas el sorbo Ahí quedas el sorbo y es como todo el brandy ¿Por qué es el brandy lo que está tan fuerte? Porque el 43 no está tan fuerte Te viene ahí todo el grudo Pero luego queda muy rico ¡Muy rico! Está buenísimo esto, ¿eh? Oye, pero esto es para estar tranquilamente Después de la... Y tomárselo despacito, ¿eh? Sí Porque esto no... Aunque entre un poquito... No entra tampoco como el agua porque está fuerte Y menos que esté fuerte Y ahí te corta un poco el sorbo, ¿eh? Que si no te lo bebes de un chupito tan pequeño Sí, sí, sí Ahora esto... Buenísimo, ¿eh? Que invento el café asiático, ¿eh? Para Eurovisión... Esto es para hacerse una fiesta, fiesta del café ¿Cuándo? La fiesta del café ¡Bua! Porque nosotros quedamos para ver Eurovisión Para ver la final Pues... Una propuesta va a ser esta, ¿eh? El café asiático Para después de cenar Una propuesta O antes de ver Eurovisión Venga, un cafelito, venga Un cafelito asiático Sí, para la tarde Riquísimo Ya tienes ahí la alegría Ya para todo el día Ya, sí ¿Qué puntuación le damos a esto? Uf, yo también, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, me doy muy bien Porque aunque a la hora de pegar el sorbo Te rechina ahí el... Pero luego ya te acostumbras, yo creo Te desindivides y todo eso Bueno, pues ya está Pues esta ha sido nuestra cata de café asiático Maravillosa, espectacular Que no sé... Bueno, esta caja... O sea, que esto supongo que se vende Claro, obviamente Asiaticoshop.com No me ha pagado, ¿eh? Uf, qué pena Esto es un regalo Alguien te lo ha mandado, así que... Esto me lo han regalado Qué rico Sí Yo me trago el limón Uy, ahora sí que me ha venido el limón, ¿eh? Pues le damos un 10 Y nosotros terminamos aquí Esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo No sé si lo habéis probado a alguno de vosotros Dejádnoslo en los comentarios Que nos queremos enterar O si lo conocí ahí Lo hemos hecho bien Hemos mezclado O sea, está bien mezclarlo Hay que... Es que yo creo que este hay que mezclarlo Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Claro, no, porque si no... Si no, es que te pega el pelotazo El pelotazo del café Luego el brandy Y luego no sé qué Vas por capa Y está más... No, es que... Además, aquí en las instrucciones viene... Sí, está mezclado, está mezclado Al final lo viene así como... Vamos, no te lo indica Porque yo creo que estos potatos no hay que ser... Bueno, que se entiende que está todo mezclado, ¿no? Sí Por el momento, gente Si os ha gustado este vídeo Le podéis dar a... Muy bonito me gusta Lo podéis difundir Around the world music Y nosotros ya con lo que nos queda de café asiático Le tenemos que buscar una rima Nos despedimos por hoy Hasta el próximo vídeo ¿Qué rima café asiático te deja...? Espérate Es que ahora estoy espesa Déjame que termine el café y ahora... A ver qué sale Como una iguana No, 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 no...